La final de la Copa Libertadores de América tuvo ya cuatro cambios de fecha respecto a la planificación inicial y lleva más de un mes jugándose en el ámbito de los escritorios, fuera del campo de juego. El 31 de octubre, Boca dejó por el camino a Palmeiras y clasificó a la final, 24 horas después de que River Plate hiciera lo propio frente a Gremio. Al día siguiente comenzaron las gestiones para cambiar el calendario que estaba estipulado, que decía que las finales debían ser los miércoles 7 y 28 de noviembre. La cumbre del G20, realizada recientemente en Buenos Aires, llevó al gobierno argentino a solicitar la postergación de esa final por razones de seguridad. Haciendo caso a ese pedido, la Conmebol fijó los sábados 10 y 24 de noviembre como fechas de las finales. Sin embargo, ninguno de esos dos días hubo fútbol. El 10 de noviembre debían jugar en la bombonera, pero una intensa lluvia obligó a las autoridades y a los árbitros a postergar 24 horas el partido. Finalmente, el domingo 11 jugaron en el escenario de Boca y empataron 2 a 2. El sábado 24 iban a definir el título en el Estadio Monumental de Núñez. Sin embargo, un ataque de hinchas de River Plate al Omnibus, que trasladaba al plantel de Boca Juniors al escenario a seis cuadras del mismo, obligó a la postergación del encuentro. Primero de las 17 a las 18, después a las 19.15, después a las 19.45. Finalmente pasó para el domingo, pero tampoco se jugó. Ese día se resolvió la postergación hasta nuevo aviso por pedido de Boca, que entendía que estaba en desventaja deportiva como consecuencia de la lesión ocular sufrida por su capitán, Pablo Pérez. Posteriormente, los aneíces presentaron ante el Tribunal de Disciplina de la Conmebol un expediente, pidiendo que se les diera por ganado el partido. No era más que una revancha del escritoriazo registrado en los octavos de final de la Copa Libertadores 2015, cuando River Plate se llevó de la bombonera la clasificación a los cuartos de final, en el medio de un partido que no terminó de jugarse, ya que un hincha de Boca arrojó a través del ventilador de la manga que llevaban los futbolistas de River Plate del vestuario a la cancha, gas pimienta. En el medio del reclamo hubo una reunión citada en asunción por el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, con los presidentes de River Plate y Boca Juniors, Rodolfo Donofrio y Daniel Angelisi. En el mismo día en que se supo de la decisión política de la Conmebol, también se hizo público el fallo del Tribunal de Disciplina, no dar lugar al reclamo de Boca Juniors y castigar a River Plate con una multa de 400 mil dólares y la prohibición de hacer ingresar público en sus próximos dos partidos como local. Esa sanción entrará en vigencia a partir de 2019 en un hecho sin precedentes, ya que siempre las sanciones tienen un efecto inmediato. Mientras esperaba el fallo de la unidad disciplinaria, la Conmebol, en una decisión 100% política, decidió sacar el partido lejos del territorio argentino y llevarlo a otra ciudad. Se especuló con sedes tan disímiles como Doha y Asunción. Finalmente terminó fijándose el Estadio Santiago Bernabéu, propiedad del Real Madrid, y el encuentro será el próximo domingo a las 16.30 horas del Río de la Plata. La Copa Libertadores de América se definirá en la tierra de los colonizadores de América.